Un repaso de la final hasta aquí. El primer juego lo ganó Peñarol, lo destrabó en el tercer cuarto con un campazo revulsivo que le trajo muchos problemas a Atenas, que llevaba el juego más o menos controlado. Campazo y Mata fueron los más regulares y Peñarol se los llevó por 13. Ya en el segundo la historia cambió. Quien manejó el trámite fue Atenas con un cantero exuberante que por ejemplo marca ese triple de la mitad de la cancha. Y de no aparecer, Mata otra vez regular. Y Lamont con esta jugada de cierre difícil se lo hubiese puesto a Peñarol. Ganó apretado, pero se llevó a la serie a Córdoba 2 a 0. El tercero fue ampliamente dominado por Atenas. Otra vez cantero en buena producción. Ferrini viniendo del banco fue solución también. Y atención, que la diferencia llegó a ser de 20. Igualmente tranquilidad en Atenas. Y el cuarto partido lo comenzó dominando el equipo de Oscar Sánchez, pero apareció en toda su dimensión. Otra vez Campazo, otra vez Mata y Leo Gutiérrez. Fue sí el estandarte y el jugador que realmente necesitaba Peñarol. La lesión de cantero limitó mucho a Atenas. Mordió el partido que había que morder. Y hoy Peñarol queda a las puertas del título. Un lloroso Leo Gutiérrez se sacó todo el peso de encima. Y Leiva fue determinante una vez más en la pintura. Sánchez se enojó porque el partido terminó antes. Peñarol quiere ser campeón. Atenas quiere alargar la serie. La gran final escribirá hoy en Mar del Plata el capítulo 5. Una gran noticia en la semana para este estadio, para el polideportivo. Sin duda. Vamos a hablar de eso. 45 años, 17 temporada, el dueño de la pelota. Abrazándose con Sergio Hernández hace un ratito Fernando San Pietro. El del medio, 42 y 13. Atlético se muestra él, Diego Rugger. Sí sale Peñarol. Sí, señor. En la base, de memoria lo dijimos en la anterior, salía Tato Rodríguez. El escolta para Kaila Montt. El alero para Marcos Mata. A la pivot para Leo Gutiérrez. Y el pivot del equipo para Martín Leiva. El técnico, un santo, Sergio Hernández. La casaca es azul con vivos azul celeste. La luce con pinta de gladiador. Leo Gutiérrez, el entrenador, decíamos, es bahiense. Sergio Hernández es su entrenador, también entrenador de la selección argentina. Ahí está la oveja. Tercera temporada en el equipo, 16 Ligas Nacionales, que ya dirigió récord histórico en finales. Y sale Atenas. Dedicado a Nico Tapia, que cumple años. El base, Figueroa, como escolta, está Lalo Catelli, como alero. El 44, White, a la pivot, lo gripo. Pivot, Gibril Canté, Atenas, el huevo, Oscar Sánchez. Blanca, la casaca, los vivos verdes. Ahí está un ex Peñarol. Juan Manuel, el Tresarrollense, Locatelli, el técnico. Vive Mar de Plata, pero es bahiense. Recibido a puros silbidos en este estadio. Segunda temporada en el equipo, 19 en la liga. 5-5. Rodrigo con San Pietro, todo bien, le pregunta. Ruggier de lejos dice, ya les dije que sí, muchachos. Entra Rodrigo en el círculo, Canté, Leiva, se repite el salto de las finales. Otra vez arriba, Canté, si estaba bajando era por poquito, le digo. Con la pelota, Figueroa. White, abajo. A Logripo, defendido por Leo Gutiérrez. Primer robo de pelota del partido. La tiene Marcos Mata. Gutiérrez a la carrera como para sacarse la modorra, pero erró. El rebote largo para Logripo. Primero. Figueroa. Albert White. Abajo a Diego Logripo. Para adentro Logripo. El lanzamiento, que no. El rebote lo toca Canté. Ahora lo baja Figueroa. Gran pase con gran velocidad para Logripo. Que no lo va a pasar. A mí también. Con la pelota. La monta afuera para el Tato. Arranca Rodríguez. Cambia la elección. Doble los dos primeros del partido. No hubo rotación. Por eso la comodidad de Rodríguez para abrir el marcador con esa bandeja. De Tato, primeros dos. Logripo. El lanzamiento es para tres. Triple para Atenas. No pudo en la zona interior. Ahora sí, exteriormente defienden hombre los dos en el arranque del juego. Primero tres para Logripo. Seis de veinte en la serie final. Tres, dos. Está ganando Atenas. Con la pelota, Leiva. Afuera para Gutiérrez. No combate. Tiene que lo deje muy solo. No pudo hacer el esquive bien. Se la regaló virtualmente a su ex compañero Locatelli. Va White para adentro. No vale, no vale. No vale. Agitando los brazos dice Rodrigo. Y falta. Y señor, no valía el lanzamiento. Bien dicho por David Carlin. Las faltas del trece. La Mont primera. Ahí está el corte de Lamont sobre White. Cuando este se encaminaba, se envilaba directamente hacia el lado. Figro jugando con Locatelli. Se levanta otra vez para tres. Ni siquiera saludo a la red. El rebote. Si es que lo podemos así. Así señor Pérez es para Kyle Lamont. Primero. Corre para tres. Que no. Ahora el que le baje es Cante. Primero un defensa. Está muy apurado Peñaró con los tiros lejanos. Cero de dos. Adentro. No malo. El pase por Logripo. Se complicó Leiva. Estuvo bien la pelota durante un rato hasta que la mató Cante. Locatelli, Logripo para tres. Triple. Entra la limpieza. Mucha confianza en Logripo con los tiros externos. Los seis. Con dos de dos en triples. ¿Va, Carlos? El tato Rodríguez. Salta Gibril Canté. Sigue el tato. Cortina de Gutiérrez recibe el pick and roll. Quedó defendido por Figueroa. Por eso se va para adentro. ¡Doble! Exactamente. Bien marcado por David. Un mismatch. Ya la segunda vez que ocurre. Antes había quedado Logripo con él. Ahora fue Figueroa. Por eso fue decididamente hacia adentro. Número 10 de Peñaró. Primeros dos para él, Juan. Figueroa con la pelota. Figueroa con la pelota. Sobre Canté. Por eso Lamont tiene que pedir cortina. Ahora se va adentro. Canté mano a mano con Leo. Y falta abajo de Gutiérrez. Sí, señor. La primera de Gutiérrez. La segunda de Peñaró. Las dos faltas sobre Canté. Diego Logripo. Las dos conversiones detrás de 6'25. Ahí están los puntos de Atenas en el arranque del juego. Primero libre del partido para Atenas. En la serie. 9-10 para Gil. Adentro el cante. Bajo el promedio hasta aquí. Y lejos de lo que venía haciendo en los cuartos y en las semifinales el partido de Atenas. Uno de los duelos decisivos hasta acá. Con la diferencia de uno a otro. Sí, sí, sin duda. El Eibalo tiene muy dominado hasta ahora. El lanzamiento forzado del tanto rebote para White. Primero con la pelota. Juan Pigueroa. Sigue Figueroa. Intentó tirarle a Leiva el rebote para el mismo Martín. Dos. Al piso White en el retroceso. Pase para el lado. Increíble. Eran tres contra uno, David. Cuando se resbaló White. Un contracolpe por las tres calles. Pero se le escapó la pelota de las manos a la mota. Es la segunda pérdida del equipo de Mar del Palo. Cante con lo grifo. Arriba para Figueroa. Llega la defensa del Tato. Empieza hacia afuera Leiva. Cruza el medio White. Por ello recibe bien Cante. El lanzamiento. El arañón de la pelota. Lo que consideramos tapa. Porque desvió el balón Martín Leiva. Marcos Mata. Quedó abierto. Probó para tres. Triple. Le propuso una cortina a Leiva. La aceptó Mata. Primer triple que marca Peñarol. En tres intentos. Ocho Atenas. Siete Peñarol. La pelota para el equipo cordobés. No llegamos todavía a los cuatro minutos. Sigue Figueroa. Cortina de Cante. En Peñarol para adentro. Gibril del surda doble. Primera acción elaborada. Y muy positiva de Atenas. Dependía del tiro externo de Lo Grifo. Pero aquí ese Peñarol lo liberó a Canté. Que llegó limpito abajo. Cuatro de Lo Grifo. Perdón. Cuatro de Canté. Logró varias veces dejar a Canté contra Gutiérrez. Sí señor. Una cosa que no había podido. Mirá que buen paso. Leiro para la cara en el revés. Exactamente. Asistió el pivote al base. En este caso. Un corte hacia el aro. Muy cómodamente llegó otra vez Rodríguez. Cuatro para el Tato. Seguilado de Peña. Diez a nueve. El que está ganando es Atenas. La pelota es para Atenas. La tiene el Juan P. Afuera para Lo Grifo. Hace pasar de largo al Tato. Otro triple para Lo Grifo. Como está Lo Grifo encendido. Los retos sobre Tato Rodríguez de Leo Gutiérrez y de Martín Leiva. Tres de tres para Lo Grifo. Lo Grifo suma nueve. Canté suman cuatro. Todos los puntos de Atenas. Arranca para adentro. Leiva vale. ¡Vale! ¡Recontra! ¡Vale! ¡Ahí falta! Marca Rugger a la mesa de control. Y dice que la falta es del número 33 de Gibril Canté. La primera primera del griego del periodo. Tomó la bola y se fue hacia adentro. Antes le había propuesto la cortina a Mata. En este caso tomó la bola y se fue hacia adentro. Ahí. Lejos arranca. Detrás de 6'25". Ahí está la falta de Canté. Ahí está ayudándose con el cristal Leiva. Que va por el bonus. Hablaban bien ustedes del Leiva en el comienzo de la transmisión. Es el jugador de mayor valoración en Peñarol con 19. El goleador tiene mayor cantidad de rebotes. Porcibe lanzamiento e invasión. Para más. Colorshop tiene más de 130 sucursales. www.colorshop.com.ar Motomel. La moto número 1 en Argentina. Motomel. Hoy es un día de clima otoñal. Casedal. Sí, sí. Absolutamente celeste. Después de un fin de semana largo. Muy inclemente aquí en Mar del Plata. Muy feo el lanzamiento de Figueroa. Pero acá va a tener. Sí, sí. Después del toque de Leiva. No llegó a rescatar. Rodríguez. 4'54 marca el reloj. Lo menos con este día pudieron disfrutar de los festejos del incendenario. Sí, señor. Estaba Agarrate Catalina, ¿no? Agarrate Catalina en este momento de estar en el escenario principal con casi un millón de personas. La recuperación para el Tata Rodríguez. Primera. Estuvo hace un par de días acá. Sí, sí. Vi los afichos. Rodríguez con el balón. La defensa otra vez en el mismatch de Figueroa. Llegó bien la ayuda de Logripos de Figueroa sobre Gutiérrez, ¿no? Enorme el tapón de White. Recuperación de Lamont. Y quiere pasar por abajo. Quiere hacer un túnel completo. Y aceptó la falta de White rápidamente. Primera de White. Segunda de Tata Rodríguez. Qué buena defensa inicial de White, ¿eh? Ahí. Lo tapa muy bien a Lamont. Sí, sí, sí. Que parece además, David, que te engaña. Porque por ahí está quietito y de pronto saca el zarpazo. Y ahí está la falta. La mano. Adentro para Leiva. Qué bárbaro el tapón del grupo. Igual es para 3 el lanzamiento. Triplo para el Tato. Bueno, le salió redondito finalmente. A un Tato Rodríguez que hoy sí está teniendo más preponderancia y que mirá, casi provoca otro robo. Siete puntos para el segundo recupero. Figueroa. 14, Peñarol. 13, Atenas. Figueroa. Loca. Ataque. Y la segunda de Canté. Ese es un tema, ¿eh? Para Hugo Sánchez. Qué hacer ahora, ¿no? Está acá tranquilo los técnicos, me parece, ¿no? Sí. Sí, sí. Sánchez está tranquilo. Hernández también. Tato Rodríguez. Martina de Gutiérrez. Otra vez en el pick and roll quedó Figueroa con Gutiérrez. Ahora lo hereda a Guay. Gutiérrez para acá, Gutiérrez para allá. Por abajo intentó el rebote para Guay. Segundo. Que fue una buena defensa de Guay. David lo obligó a tirar muy incómodo y por debajo de su humanidad. Figueroa. El cuampi. Afuera, solito. Lo dejó Logri. Para 3, que no. Esta vez el rebote para Marco Mata. Primero. Primero que malogra lo gripó. Sí, 3 de 4. Rompe Mata. Se anima contra Logri. Por lanzamiento de un tablero. Falló. Toca Leiva a la pelota. Da una vuelta y lo bajó Mata. Segundo. Abierto para Lamont. Para 3, triple. José Fabián. Sí, señor. En Peñarol. Con este triple. Todos. Todos. Todos anotaron. Todos anotaron. Locatelli. Enlanzamiento de Locatelli. Es doble. En suspensión. Sin defensa virtualmente. Aprovechó muy bien el tresarrollense para elevarse y descontar. Primero dos de Marín. Rompe la voz. White confía en la tapa y lo consigue. Enorme la tapa de White. Lo dejó pasar para medirlo. Lo que te decía antes, David. Parece que te da margen, que te da tiempo, que te da espacio. Y después te da polvo. El lanzamiento de Leo Gutiérrez es doble. Se costeó frente a Locatelli ahora. Cuatro puntos para él. Un anillo final en la pantalla de Teis Sports del Líder Nacional. La pelota. Chibri. 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 Adentro para Logripo. Gran esfuerzo de Logripo. Sí. Desde atrás. No, 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 no. No, no, no. Pide la pelota rúgida, David. Sí, porque sacó mal a Leiva. Te digo, chocó con su compañero, ¿eh? Fue tal la protección que le hizo Cantea a Logripo. Que termina chocando él con el pivote de Atenas. Punto 11 para Logripo, leador del equipo. Hasta que aparezca la cosa. 19-17 para Peñarol. Muy pareja, David. Rodríguez. Adentro del pichador. La pichador. La pichador. La pichador. Gran jugada de Leiva. Retoco entregar el doble. Pichador en el eje de cancha. Entre Rodríguez y Leiva. Bien resuelto por el pivote tras la asistencia del base. Cuatro para Martín ahora. Figueroa. Va para adentro Figueroa. La bandejita que cayó. El rebote para Caio Lamón. Frega Lamón. Nadie por ese lado. Lamón del Iquirel. Para adentro, contra todos. Afuera para Mata. Circula para él. Está. Toque no. El rebote para Logripo. Segundo. Con la pelota. Figueroa. 21-17. Está ganando Peñarol. 21-17. Acatimando el primero. Ninguno de los dos son peñarizos. Lo tiene Logripo. Quiere pasar entre dos. Hay falta. Valía. Les juro que valía el lanzamiento. Pero tendrá desde la línea la posibilidad de Logripo. Mire Rugger en la mesa de control. Dice que la falta es del once de Martín Leiva. La primera para Martín. La tercera para Peñarol. Esa que vemos ahí. Ahí está en la infracción de Leiva. En la línea. El jugador más determinante de Tenas. Intentará otra vez ponerlo a tiro al equipo de Hugo Sánchez. ¿Sí? Entre Rivas. Una tierra diferente. 19-21 en la serie para el grupo. Desde ahí. Adentro el primero. Bueno, me acaban de pasar mis informantes que todavía no arrancó. Agarrate Catalina. Te aviso. Bien, bien. Seguimos entonces esa actuación. Es increíble esto. No hay otro partido. ¿Mañana tenía? Sí, señor. Cuarto punto de la serie. Por ahora 2-1. El Nacional está ganando a San Martín 2-1. Ayer ganó 78-73. Remontando una situación, ¿no? Cerrando bien el partido del Nacional. Muy bien, muy bien. Con Lucas Pérez inspirado. Leiva. Cuarta de Peñarol. Segunda de Martín. Segundo rebote de Kanté. Te digo, Kanté, aún con el peso de las dos faltas lo defendió muy bien a Leiva. Y lo obligó a tirar como y después le robó la falta. O sea que le salió redondito al vivo de Atenas. Y ahora están en igualdad de condiciones. Tanto Leiva como Kanté quedaron emparejados por el tema de las faltas. Leiva como Kanté quedaron emparejados por el tema de la Liga Nacional de Básquet. La remitió el equipo defensivo. Está en penalización. ¿Sí, señor? Uno para dar, tiene tomas. Y lloró afuera López Pérez. Lo Grifo. La defensa de Reynick. El lanzamiento de Lo Grifo. Tremendo. El triple para Lo Grifo. Te digo, hasta acá, monumental Lo Grifo, ¿eh? Dieciséis con cuatro de cinco. ¿Usted me lo candidatea? Sí, sí. Para el Sancor Seguros. Mata. Afuera. La moneta. Cortina de Reynick para tres. ¡Triple! Respuesta brasileña de La Mon, ¿no? Caicinio. Seis puntos. Con la pelota a Lo Grifo. Ahí falta, ahí falta. Está abajo, dice Santibetro. Del catorce de Ale Diez. La primera para él. Su equipo ya en penalización. Regreso en Peñarol. Leonardo Gutiérrez, se va al Colo Reynick. Para jugar el último ataque del primer cuarto. Otro regreso en Peñarol. Tato Rodríguez, se va a Marcos Mata. Alta nueve segundos, nueve décimas. Para el final del primer cuarto. Hernández se ha rotado. Y Sánchez todavía no. Lo Grifo con... ...el lanzamiento. A ver. Ahí va. Le dio cambio, pero se lo negaron. Sí, que venía era Romero. Primero adentro para Lo Grifo. Tres de tres. Diecisiete. Ahí otro más para Lo Grifo. Adentro. Ahora el campeón. Vendrá a la cancha entonces el número dos, el Kibir Romero. Se retiró el treinta y tres. Y el Dicante. La salida para Campasso. En mano para Caillamón. Cortina de Leo Gutiérrez. Sigue. La Monza. Levanta. Prueba para. Trece. Quedó muy corto el rebote para Campasso. La soltó rápido. Contra Nacho Guerra. Mitad del primer cuarto, se diría, repuntó Peñarol. Y el cierre de Lo Grifo hizo que terminara en tablas. Un primer cuarto sumamente equilibrado. Arranca, señores. El segundo cuarto de este partido. Bueno, estamos en vivo para toda la Argentina, una gran parte de Iberoamérica. Y todos los Estados Unidos. Campasso con la pelota. Está toda la pide, casi implora por el balón. La tiene Lamón. Se frena frente a White, busca el lanzamiento. Termina. Tercera peoridad local. Ya. Ya. Ya está. Se viene el cambio. Sí, sí. Ya llegó. Llegó. La aguja llegó al rojo. Sí, sí. Ya se había acercado. Se había puesto en 6.900 vueltas en el final. Mirá, al final no se va Lamón. No se va Lamón. Se va Tato. Bien. Qué bárbaro. Estaba linda la figura. La voz frega notó. Con la pelota Figueroa. ¿Bajó la aguja o no? Es una guapierta. Sí. Romero afuera. Se cura la pelota de White. A Figueroa otra vez para White. Falla para 3. Campasso. Segundo. Qué buen bloqueo le metió 10 para que el diminuto Campasso baje el rebote. Sigue Campasso. Sí, rojo le digo. Campasso con la pelota. Lucha adentro entre Gutiérrez y Figueroa. Igual. Sampa. Paso triple. Muy buena definición. Sampa Campasso. Pero fue así. Realmente. Vio y tiró. El diminuto 3 puntos. 27-24. Caen la pelota. Figueroa abierto. Epique para Albert White. Lugli va para adentro. El duelo es otra vez con Gutiérrez. Figueroa. Tirar, eh. El lanzamiento. Mirá, 3 tiros. Figueroa se ganó 3 tiros. Mire usted. El abadito en 1 entre 2. Sí, sí. Por eso recogió la pelota muy lejos del aro. Se consumía la cuenta. Le saltaron a la yugulara a Figueroa, eh. Lo concreto es que ahí está la falta. Campasso a la primera. Le irá por 3 a la línea. Para empatar el partido. El bombazo anterior de Campasso. El cuarto pasado fue el de mayor goleo de toda la serie. En un cuarto. Con 48 puntos. Si no me equivoco. Entre Ríos. Una tierra diferente. Figueroa. Adentro. Primer punto para Figueroa en el anterior. El primer libre que falla a temas. El plano para Juan Pablo Figueroa. Que hoy tendrá una sobrecarga de minutos. Claro. Ante la ausencia de canteo. Había tenido muy buena actuación. Los últimos partidos. Figueroa. Que no. El rebote para Gutiérrez. Cuarto. 8.38 para el final. Por un doble. Gana Peñarol que tiene el balón. El final del primer tiempo. Claro. Campasso con la pelota. Afuera para 10. Cortito con Kyle Lamont. Mano a mano con Guaita. Afuera para Leo Gutiérrez. Ya va bien la defensa de Locatelli. Para acá. Para allá. Gutiérrez engaña con la mirada. Gira. Va para adentro. Cambió de mano. Un golazo. Claro. Quedó suspendido en el aire. Como volando. Desprendió la pelota de sus dedos. Gutiérrez. 6 para Leo Gutiérrez. Figueroa. Locatelli. Gira. Lo grito. Prueba. Para dos. Y no. Enorme. El rebote de 10. Primero. Y eso había sido importante en el último cuarto en Córdoba, David. En el partido pasado. Campasso. Y el campasso. Abierto para Leo Gutiérrez. Pero mano a mano con Locatelli. Levanta. Agustiérrez. Triple. Cuando fue hacia atrás Locatelli. Poder armar el pelo. Lo que siempre marca Leo Gutiérrez es uno de los jugadores que mira a los pies del jugador. Siempre. Es una miradita ante el tiro. Clave decisiva. Sí, sí. Otra vez es la posición de lo grito. Es decir, muy desproporcionado con relación al resto de sus compañeros. Se extiende la defensa a Peñerol. Pero superó sin problemas la presión apenas. ¿Ya me lo pone a Leo Gutiérrez en la lista? Sí. A Elzán por seguro, pero, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Algún pedido final? No, no hubo pedido. Guay. El desayuno para Figueroa. Siete y medio para el final. Gira bien Locatelli. Camina por el aro. Arriba el rebote para Keilamon. El tercero, David. Alex Aguada que se frena. La defensa ahora a cargo de Locatelli. Afuera para Marco Mata. Pasá. Le dice Gutiérrez. Encanchó a dos. Con la cortina era para tres. Que no el cómodo rebote para Leo Grifo. Tercero en defensa. Él aburre el de Gutiérrez. Así. Dos. Bien colgado de dos estaba exactamente. Pero, claro, quedó tan abierto después. Peñerol que no tenía rebote. El Kili. Marcaba para tres. Pero, claramente había pasatizado. Marco Mata. Segundo. Atrás para Campasso. Frena Campasso. Abajo. Y pelea por la posición. Se sale con una falta que marca San Pietro. A la mesa de control. Primera acumulada de Atenas en el cuarto. Levantó la mano izquierda. Reconociendo Romero la primera. Ahí en el fondo de la imagen. Para no quedar trabado en la humanidad de Lamont. Lo toma Romero a Gutiérrez y la sanción. Xibril Canté por lo Cateria. Queda decididamente Romero para defender a Leo Gutiérrez. Logripo va con Mata. Canté va con 10. Figueroa va con Campasso. Igual con Lamont. Ahí está Lamont. Cuarta pérdida Peñerol. Cambio Peñerol. Sí señor. Va Reynica a la cancha. Se va Lamont. Qué bueno. 7.500 será el rostro. Y algún día tenía que pasar. Un solo punto en el cuarto hizo Atenas. Claro. Y es que no pasó la pelota por la mano de Logripo. El robo casi de Reynica. Pero finalmente rescató Figueroa. Tiene que ver también más con la equiparación. ¿No? En la marca con la entrada de Canté. Sí. Figueroa jugando con Romero adentro. Qué bien. Rescató Logripo. No definió bien. El remote para 10. Segundo. La melota para Leo Gutiérrez. La marca. Ya lo dijo Mecchini. El Kili que ahora está con Campasso. Durísimo el duelo de Gutiérrez con Figueroa. Se manda Campasso. Era medio difícil meterla ahí. Y aparte de zurda. Figueroa adentro. Qué buen pase para Logripo. Dao. Ahí está el juego de Atenas. Sin duda buscar a Logripo. Ahora profundo. 20. 20. Para Logripo. De 32. Perdón. De 27. De 27. De Gutiérrez. Hace mover. A Romero. Prueba para 3. Falló. A ver. Venía agarrado Logripo. Ah. No dice Logripo. Primero del 4. Segundo de Atenas. Era quien toma primero a quien. Pero me dio la sensación que era una lucha entre ambos. No me dio la sensación. Gutiérrez hizo ahora lo mismo con Romero que había hecho antes con Locatelli. Para mí no fue nada. Para mí igual. Te digo más. Estaban más grabados. Reignificante. Exacto. Que estaban adelante de ellos dos. El Tato. Gutiérrez. Remagó Cortina se fue para adentro. Lanzamiento de Leo y es doble. Salgo para allá. Que salgo para acá. Finalmente quedó de frente con Tiro en suspensión la anotación. ¿Cuánto lleva Gutiérrez? Y tenía cuatro. Tiene once. O sea, siete en este cuarto. Tú lo has dicho. Mirá vos. Es el goleador de Peñarón. Claro. Es un duelo en este segundo cuarto. Entre... A la pegota. Claro. Sí, sí. Logripo Gutiérrez. Es goce. White con el lanzamiento. Que no. Rebote para Marcos. Mata. Cuarto. 34-27. Lamont afuera. Mata. Amaga. Arranca atrás. Quedó White. Abierto el Tato. Está solito Lamont. No se la da. Ahora se mata. Lamont. ¡Triple! Todo mérito de Mata. Que fue limpiando la pintura. Yendo de un lado a otro como un limpia para Brice. Hasta que lo ubicó a Lamont muy libre. Y subió a diez la máxima Peñarón. Nueve para Lamont. Tercer triple en cinco. El lanzamiento de Logripo. Que no. El rebote. Se lo anotamos a Lamont. Cuarto. Lamont. Lamont. Por aclamación del señor Pérez. El Tato abierto con Lamont. Arranca Kyle. Se frena. Cambia de dirección. Afuera para el Tato. A distancia lo marca Romero. Quedó otra vez Figueroa. Con el trabajo de marcar a Leo Gutiérrez. Para tres. No tocó el aro. El rebote era para Canté. Se lo roba Reyní. No. 24. Claro. ¿Por qué cambió el reloj de 24? Es una gran pregunta. ¿Por qué cambió el reloj de 24? Si la pregunta no tocó a laro. No tocó a laro. No, no. Para nada tocó a laro. Va a corroborar. La cabra. A ver qué marca San Pietro. Tiene que tomar la decisión. No vale, no vale, no vale, no vale, dice Gatabria, el comisionado técnico. Explica San Pietro. Están negociando cuánto faltaba cuando se produce esta situación. Claro, ahí había cambiado. Claro. Por eso el tema es cuánto faltaba en el momento en el que cambia. Ese es el eje de la discusión. No vale 24, dice San Pietro. Se llama Gatabria. Ok, cambio. A la cancha va 10, al Banco Lamont. 37, 27, otro cambio. Pero en Atenas viene Locatelli, se va White. White. Y con el mismo bajo promedio. 0 puntos, 0 de 2 en cancha. Un tapón espectacular. Sí, sí. Defendió más de lo que se notó en el ataque de White. Figueroa. La marca es de Campasso. Sigue Figueroa. Juego parcial de Campasso. Sigue Figueroa. Ahí falta. La marca Rodrigo en la mesa de control. Dice que es del 17. Todos se quejan. Lo cierto es que es la segunda de Campasso. La segunda de Peña. Minuto de Atenas. La serie que está en match point. Sí, señores. El Nacional está ganando San Martín de Corrientes. 2 a 1. Ayer ganó 78 a 73. Así que si mañana gana el Nacional. Vuelve. Segundo ascenso. Y si no, habrá quinto partido el domingo en Corrientes. Locatelli. Se frena. Prueba sobre la marca doble para llevar a Manuel. Un bolazo de Locatelli este. Cuatro para él. La pelota de Campasso. Abierto para Díez. Fuera para Reyni. Explota en la marca. Canté. Para mí fue full de Gutiérrez sobre Locatelli. Sí, señor. Campasso. Otra vez. Cortina doble para Gutiérrez. Clon 2 enganchado. Díez con el lanzamiento. Valor triple. Rebote para Romero. La salida rápida lo encuentran a Logripo. ¡Oh, vale! ¡Es contra, vale! Y ahí falta. La marca Ruggiérrez a la mesa de control. Dice que el doble vale. Que la falta es del 14 de 10. La segunda. Es Logripo. La solución, la respuesta ofensiva de Atenas sin lugar a dudas. Acá recibiendo un pase largo. Después de haber recogido el rebote en su cristal, Atenas lo encontró muy libre. Robó la falta. Conversión. Puede arrimar un Atenas. Que en la mitad del segundo cuarto apenas había conseguido 3 puntos. Nada más. Molten. Pelota oficial de la Liga Nacional de Básquet. Adentro el lanzamiento para Logripo. El tractor Rodríguez. Será el Figueroa la primera, la tercera de la TN32. Están los votos al lugar de la penalización. 37 a 32. El plano para hoy. Sereno, podríamos decir, Hugo Sánchez. Sí. Por ahora sí. Lamont pide terreno abierto. Quieren quedar él. Lo espera el Kili Romero. Malamont para adentro y falta. Del Kili será la segunda penalización para el equipo cordobés. ¿Qué te habrá? Le dijo a Diego Sánchez. El Kili Romero le dice, metiste entre la cancha. Adentro el banco por lo menos. No te metas en la cancha. Por favor, le dice. La de Lamont es la tradicional 1 y 4, ¿no? Sí, exactamente. Yo y los 4 la platea. Y los 4 mirando. Con la pelota de Lamont. Por 5. Está ganando Peñarol. 37 a 32. Bajó mucho el goleo. Es obvio. Sí. En el segundo cuarto. Sí, sí. Lamont le flota en la defensa. Romero se levanta. Cae Lamont. Contable. Bueno, hizo antes todo él. De vuelta ahora. Voy a hacer todo él. 11 puntos para él. Figueroa. Se muestra y recibe Romero. Abajo para Gibril Canté. Defensa de Leo Gutiérrez. El lanzamiento de Gibril. El rebote para Lamont. Quinto. Otra vez Cae. Otra vez frente a él, Romero. Otra vez. Todos abiertos. Lamont. Mano a mano con Romero. Sigue Lamont. 11 segundos. Cerrado de tiro. Arranca Lamont. Otra vez que va atrás Romero. Ataque. Sexta pérdida Peñarol. Lleccionado Lamont. Segunda falta para él. Ah, no. No tiene nada. No quiero que... Moral menos. White por Romero. Campazo en Peñarol. Vemos la reiteración de la jugada. Y de aviso, señor Carril. Arrancaron las murgas ya. Muy bien. Tenas jugando con seis hasta acá. Languidece el primer tiempo. Y hasta el momento la rotación no ha sido para nada profunda en el equipo por hoy. Loco, esto como suele pasar Peñarol, ¿no? Sí, sí. Ocho, ¿no? Ocho. Figueroa. Sigue Figueroa. Abierto para Logrip. Se levanta y prueba para... ¡Tres, señores! No, no. Impresionante. ¡Tremendo lo de Logripos, otro triple! Impresionante lo de Logripos. Lleva cinco de seis. Y suma 26 de los 35 del equipo. ¡Pero, bueno! Aparte, mirá que le saltó Reynik. En la mano le tiró en la cara. Impresionante lo de Logripos. Lamont. Lleva casi un tercio de los puntos que están en la partida. No nos falla la cuenta rápida. Bedife, cobertura médica oficial de la Liga Nacional de Básquet. La salida es para el Tato Rodríguez. Gutiérrez. Oh, parcial de Locatelli, pero sigue Gutiérrez. No vale el lanzamiento. Ahí falta anterior. Se la van a apuntar seguramente a Locatelli. Cuando está picando la bola. Fue la seña clarita que hizo San Pietro. La primera. Alguien se quejaba de que lo sacaba con la mano. Le hacía falta en el campo. A la cancha de Campasso. Al banco el Tato Rodríguez. Gutiérrez. Otro cambio. Vale diez. Seguramente por el tirador. Alejandro Díguez tiene un apósito en el labio. Lanzamiento para Leo Gutiérrez convertido. Punto número doce. David es el goleador de su equipo. Once para Lamont. Gutiérrez. Perfectamente el aro leo de Gutiérrez. Hacia ahí va la pelota. Se queda corta. La lucha de Campasso. Cuelga la pelota. Gutiérrez con mucho de oficio. Lamont con mucho de salto. ¿Cómo se sacó de encima a los rivales? Gutiérrez acomodando el cuerpo. Uy, la cortina acá con Logrid. Casi una clínica de Gutiérrez. El lanzamiento para Marcos Mata es para dos. El rebote para Reynick. Abierto. Recibe Campasso. Rompe ante Figueroa. Afuera con Mata. Va para adentro Marcos. De pique para Campasso. Arranca frente a White. Sigue Campasso. El lanzamiento para tres de Marcos Mata. Que no alcanza a tocar Reynick. Pero que baja White. Con la pelota Figueroa. 40-35. Quiere achicar a Tenaz. Adentro para Gibril. Canté. Ahí falta. Primera de Mata. Su equipo en penalización. Buena habilitación a Canté. Que no está bien Canté. Está poniendo mucho énfasis. Ahí recibe. Hace volado por encima de Campasso. Acá encima Mata. La infracción. Va a la línea el pivote a Tenaz. Canté está todo el tiempo haciendo movimiento. No está bien Canté. No está pleno. No está al 100%. Se nota. Por eso va a venir Diego Sela. Por el que tira. Dos de dos desde la línea para Canté. Que suma solamente cuatro puntos. Y uno de tres en cancha. Adentro. Primer lanzamiento. Un tema para revisar en el intertiempo. Es la cantidad de minutos de los jugadores de Atenas. Por eso. No ha sido una rotación para nada acentuada. Es algo que puede llegar a pasar alguna fractura en el último cuarto. Largo. El de Canté. El rebote para Marcos Mata. Quinto. El Pato Rodríguez. Defensa de Figueroa. Abierto para Kyle Lamont. Leo Gatierrez en duelo con Locatelli. Sigue Leo. Gira para adentro. Lanzamiento. Hay falta. De Reinic me parece, ¿no? A ver qué marca San Pedro Sib. Por lo que la seña de Reinic es del 31. Sí señor. Que lo tenía tomado. Dice Reinic la primera. Los dos en penalización. Se le escapa por la mano izquierda a Gutiérrez. Sí, ahí lo tenía tomado. Pero tira muy fuerte al vídeo. Y ahí estaba la infracción. Gutiérrez no lo puede creer. Cosa. Que malogro, ¿eh? Perdón, Juan Carlos, ¿sabes que se fue a hablar hace un ratito con Ruggier? Ahora vuelve a hacerlo. Le marcó el brazo, Canté. Como que no puede hacer el movimiento. No, no está bien, Canté. Se le nota que está bien. Hace un esfuerzo enorme para permanecer en cancha. Y se fue Auxela. Porque ahora el que va a venir es Romero. Este partido termina mañana en Olé La reventa era Romero porque tiene un equipo bajo Claro Ni caminando mueve el brazo Mata Lamont Ahora marcado por Duay El corte del tanto Rodríguez La suelta en ganchito El rebote Y lo por detrás de todo el mundo sorprendiendo Mata 5 Romero Lo gripó Alcanzó a tocar Lamont Hay falta creo Sí, 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 hay falta Hay que tirar Con lanzamientos Del 12 Se la marcaron a Romero La tercera Se quejan todos Nadie entiende nada La policía en la cancha En cualquier momento un policía va a tirar el tiro libre Mirá Sánchez Mirá Sánchez Mirá Sánchez Mirá Sánchez El lanzamiento para Leo Gutiérrez adentro Suma 13 ese goleado de su equipo 43 a 37 Otra vez Leo Gutiérrez Otra vez Leo Gutiérrez Y Sánchez no se va El lanzamiento para Gutiérrez adentro Los dos lanzamientos señores La grúa que se lleva la imagen Mundial de Sudáfrica después En el básquet de Turquía Viene un cela David Se notaba el gesto de dolor Y el esfuerzo que estaba haciendo Kanté para poder Lo que marcábamos y después podemos repasar En la cantidad de minutos de los jugadores claves de Atena Y varios tuvieron 20 Figueroa Ese es uno El otro es el Ogrito Dos jugadores claves Campazo Gutiérrez El Ogrito la segunda De Atena es la primera Ya se conocen los nombres de los dos nuevos habitantes En el torneo nacional de ascenso La temporada que viene Sí señor Alvear de Villa Ángela Chaco Y Gimnasia Grima de Villa del Parque Los dos ganaron su serie 3 a 0 Estarán representados en la fiesta de premiación De la asociación de clubes Que también se acerca El 5 de junio Cobertura especial de uno contra uno Como siempre Gutiérrez Se esquiva a Locatelli Se levanta frente ¡Que osela y es doble! Claro Y un pase comprometido Le costó tomar la bola Frente a la oposición de Locatelli Pero una vez que Hació la bola Se mandó hacia adentro Y con tiro volado Convirtió 16 para Leo Osela lo grita La marca es Rey Gutiérrez Afuera para Figueroa A ver los brazos En la defensa Campasso De pique abierto para Locatelli Llega la defensa del 10 Locatelli Intentó progresar para Osela Claro 5, eh 5 segundos le queda Esta salida ofensiva de Atenas 46 a 37 No ha llegado el primer minuto Todavía del segundo tiempo Al polideportivo Pincha blanca Para Albert White En la reposición Se levanta Lo grito enorme El tapón de Rení Que explica Marjo Mata Caminó por la tercera Lo grito ahí, eh Campasso De Campasso La cortina es de Gutiérrez El lanzamiento de Campasso Un triple Seis para Campasso Sprinter Sponsor oficial de la Liga Nacional de Básquet Lo presión de Campasso Me volvió Tres veces sobre la marca Osela Locatelli Salta en la defensa Reñica Dentro quedó Osela defendido por Mata Afuera va Logripo Corta Locatelli Locatelli Ante el manotazo de Reñica En segundo tiempo El rebote para el color Segundo Para mí lo hicieron full A Locatelli Gutiérrez Marcos Mata Arranca frente Osela Va para adentro Mata Se quedó corto El rebote para Osela Primero Buena defensa de White otra vez Piquero Abierto para Locatelli Tiene tiempo de armar Probar para tres Pum pum Y el rebote Para el chiquitín Campasso Tercero Cero de tres en triple Locatelli 49-37 Campasso Cortina otra vez de Gutiérrez Abierto Campasso Vuela la pelu No Reventó la red Es triple para Peñarol Muy confiado Campasso Vela punta Al aro ¿Cuántos picles metió ya? Tres Tres de tres Nueve puntos Y quince sacó Peñarol Se viene Ferrini Figueroa Marca de Campasso Abierto para Logri Rompe Logri Se frena Prueba Qué partido Para Logri Tremendo el doble Impresionante Logri 28 Pero muy supeditado Logri Está tenaz Ese es el tema No David Se mantiene Esa preparación Enero Mala 28 De 39 Todo el resto Llegó 11 puntos Campasso Gutiérrez Adentro Qué buen pase Para Reynick Para Reynick Otra daga Para abrir Atravesar Tasear la defensa De Atenas Y encontrarlo Esta vez a Reynick Bien profundo Que tiró el ganchito Del colo Primeros dos Ferrini vendrá por White Ferrini elegido Como ultra villano Por la gente Es el más silbado Es el más silbado Debería estar superando Al Hugo De Reynick No está Leib En cancha Pero Reynick Ha hecho cosas Muy útiles Al equipo Tercer rebote Una tapa Cuatro puntos Como defender Como recofer rebotes Como aprovechar situaciones Y sube la máxima Peñarol Marca Diego Rugger En la mesa de control Se la van a marcar Al número 10 Alío Gutiérrez Era la segunda La primera De Peñarol Ahí tenemos La reiteración Del triple de campazo Ferrini en cancha Hablabas De la final Internacional De Tese Sport David Néstor García Caminando en México Manda saludos Para todos Disfrutando De la final Y de su Peñarol Querido Lo nombramos En el comienzo Diciendo que fue El último campeón El único El entrenador Futuro técnico De la selección mexicana Lo gripo El corte para Figueroa De pique para Osela Abajo Muy abajo Le quedó la pelota Osela Está con una pared Por delante Rescata Figueroa Locatelli Largo El lanzamiento Cargan todos Se rebota Como los Pumas Para Peñarol Se ha cortado Reignich Se ha cortado Reignich En el ojo O en la nariz Ya está Eran el ojo Pero no tiene nada Está bien Dice el colo Que ha tenido Muchos minutos Sí Y lo has aprovechado David Ha disimulado La salida De Leiva Después que cometió La segunda falta Y posiblemente continúe En Peñarol Un racimo de brazos Finalmente la pelota Le corresponde Al local Que ahora sí Está controlando El juego Y además Respaldado por una diferencia Más que apreciable Cuando nos aproximamos A la mitad Del tercer cuarto Ya para la próxima liga La unión de Formosa Concretó una ficha importante Jackson David Jackson Muy buena temporada Otra vez Va para adentro Campazo Quedó el rebote Para Osela Segundo La salida es Para Finquero El pase de Pique Se había quedado ya muy corto En la salida Recuperó Gutiérrez Segundo recuperó Dos contra tres Por eso se frena Campazo Que abre para Mata De primera Gran paso Camina 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 Sí, sí Un pasito de más Había quedado un poco atrás El paso Justamente Claro De intentar corregirlo El pase era Tremendo Porque le dejaba Un callejón Claro Medio cuarto De los únicos puntos De Atenas Son de Logripo Locatelli Fiquero De Pique Abajo Osela Afuera Para Logripo Arreglalo vos Le dicen Logripo Lo hizo Doble Tremendo Logripo Treinta El otro tema Es la efectividad De Logripo Cinco de diez En doble Cinco de ocho En triple Cinco de cinco En libres Impresionante Campazo Y obviamente Es marcado Siempre Mata La defensa De Ferrin Sigue Marcos Va para adentro Diez Afuera para Campazo Tirá Le gritan Campazo El lanzamiento 24 Te digo algo Para mí había caminado Antes en la acción Antes del pase A Campazo Exacto Octava Pérdida De noche Se puede llegar Se puede llegar a jugar El último partido De esta edición De la Liga Nacional Siempre y cuando Gane el Nacional Montermoso Exactamente Por eso digo Se puede Porque también Esta serie Puede continuar Exactamente Porque San Martín Tiene un gran equipo Y juegan a la 10 de la noche En Montermoso El Nacional 2 San Martín de Corrientes 1 Tenía pendiente La definición De la Liga B Más allá de los ascensos Diez Campazo Cuatro Trece Para el final O catorce Diez Para el final Ahora El partido Reñec Que circula para diez Afuera para Leo Gutiérrez Ocho segundos En los de tiro Arranca Leo Fuerza la penetración Contra todos Que no el rebote Para Lugrimo Cuarto Ferrini Sigue Ferrini Figueroa Afuera para Ferrini Adentro para Ocela No vale No vale El lanzamiento Hay falta antes Sí señor La marca Diego Rugger A la mesa de control Viene y dice Que la falta Es del número 31 Va a ser del color Reigny La segunda para él Viene el cambio En el equipo De Sergio Santos Hernández A la cancha Martín Leiva Al banco se va a ir Leonardo Gutiérrez Que sigue quejándose De la acción anterior Ahí estaba la falta Sobre Ocela Ya estaba Sancionada Después En la continuidad Rafa el gancho Y anota Desde acá dice Rodrigo Y se para Ferrini Campazo que divide Campazo que se la lleva ¡Ay falta! Claramente Figueroa Locatelli Recupera a Marcos Mata Se frena Mata Atenas ya perdió Más balones En lo que se ha jugado De este tercer cuarto Que en todo el primer tiempo Campazo Abierto para Diez Cortito de Reynick Con Marcos Mata Campazo Sigue Campazo Sigue Campazo Para acá Para allá Campazo Figueroa Se cayó un poco El partido En estos últimos instantes Figueroa Ocela Abierto para Ferrini Pasado Ferrini Doble Buena conversión Le ganó a Leibar En el último instante En la última fase De la ofensiva Cordobesa En el tercer cuarto Primeros puntos De los bancos Y un golpe De Leibar Y pasar Totalmente innecesario A Ferrini Sí Campazo Leibar En duelo Con Oseo Tira Leibar Se queda corto El rebote Para Ferrini Pelota colgada De Figueroa De aire Bueno Está intratable En esta noche Don Diego Logré Pero qué buena asistencia De Figueroa También David Descontó Atenas Estaba 17 Atrás A los 3 minutos 30 Y mirá Logripo Le faltaba esto Tremenda la volcada En ataque rápido Parcial de 8 A 0 Metió Atenas Para achicar la diferencia Y de los 8 6 Son de Logripo Que suma 34 Sánchez Mira la plateja Del Peñarón Que está acá atrás Del banco Y le dice Estamos ahí Estamos ahí Es que se ha arrimado 8 a 0 David El parcial Momento de sequía De Peñarol Bien aprovechado Por Atenas Para bajar la diferencia A 9 Atenas De Peñarol Lamón Que no El mismo Toma el rebote Se durmió Ahí Nadie lo bloqueó Nadie le avisó A Logripo Que venía La ambulancia Atrás Especialmente La tarea Perimetral De no frenarlo A Lamón Que sabía Que iba torcido Su disparo Lamón Se levanta Desde afuera Para 2 Que no El rebote Para el Tato Atiene 10 Afuera Con Lamón Claro Dos rebotes seguidos Le bajaron En el momento De la levantada De Atenas Es mucho Rodríguez Arranca el Tato Sigue Rodríguez El lanzamiento Es para 2 En sexto Tardó mucho tiempo Peñarol En mover El 56 Cuando había sacado La máxima De 17 3 por 1 Dice Sancho 9 para Tato 58 A 47 Es 11 Ahora la diferencia La tiene Locatell Sigue Locatell Y quedó Leiva Defendiéndolo Enorme mata también Qué buena serie Ha hecho mata en general Sin dudando De los jugadores Más regulares Que ha tenido Esta serie final Leiva Contra todo Le cometieron falta Martín 48 segundos 8 décimas Los últimos 2 jugadores De Peñarol Que tuvieron acciones Importantes Mata y Neiva Como bien vos decías David Y Juan Carlos Son los de mayor valoración En toda la serie Leiva tiene 19 Y Marcos Mata Tiene casi 18 De valoración Leiva está en los libres Ha metido Que no es poca cosa 59 a 47 Este largo Osela Tercero en defensa Tenía a Pelota Piquero va Tercero en los libres Tercero en los libres Ferrin Ahí mismo prueba Para 3 Y el panterista Reba la boca Para 10 Cuarto Sánchez no entiende La decisión de Ferrin Abre los brazos Lo mira Y le dice ¿Por qué? La pelota El Tato Rodríguez El Tato Rodríguez Robo parcial Para Ferrin 8 segundos En los retiros Arranca el lamón Y si no hay más remedio Voy a tirar yo 10 El lanzamiento de 10 Se quedó corto Osela el rebote Corto del Tato La falta de Rodríguez San Pietrola con Sánchez La primera del Tato En el partido Porque Sánchez le pedía Antideportivo Gatorade Nada funciona mejor Para buscar a lo grifo Sin duda Tirufo más para ver Peñarol ¿No? Largo Ahí estaba Ahí estaba La marca Rodrigo La mesa de control Dice que es de mata De mata Esta es la segunda Ahora sin penalización Se está divirtiendo El gol Sí, sí Está divirtiendo Como que se ha sacado presión Respecto a otros ¿No? Obviamente Nada quita Que en algún momento Flote la caldera ¿No? 4 segundos Vigueroa Leiva con el rebote Lanzamiento Que casi Toca el techo Del polideportivo Me voy a corregir Para que no se asuste La gente Ni de Parque De Alvear No hay definición De Liga Ya con los campeonatos Se terminó Con los campeonatos De cada zona Se terminó La Liga B de esta temporada Lamont con la pelota Arranca Se suspende Cambia de dirección Doble El amor El amor Punto número 13 Se ha mostrado Discontino Como casi toda la serie Pero El final del segundo cuarto Chisporroteos Del último cuarto Del partido siguiente Y acá algunas concepciones Lo erigen En otra de las piezas Importantes De Peñarol Carri Ludo justamente Fincaíl Lamont De la distancia Arranca El pantereta Cambia de dirección Falló el reto para Liga El cuarto Atiene un tato Rodríguez Se frena el tato 9-15 Para el final Y no ha vuelto Canté al juego Rodríguez Gutiérrez Trena frente a Sheila Quirir para adentro Gutiérrez Tira por abajo De la mano de Sheila Caeó Doble para Liga Gutiérrez Escapó de vuelta Peñarol 18 63 a 47 Piquero abierto Ferrin Gran robo de Lamont Que se va Solito Solito Doble para Peñarol 15 para Lamont Uno de los chisporroteos De él 6 a 0 El parcial Máximo ventaja El lanzamiento para 3 De Logripo Que no Rebote para Leiva Quinto Gutiérrez Amás Arranca Va para adentro Contra todo Sacó la falta El de Gutiérrez Será la primera de Atenas En el periodo Borrugier se aleja De la zona tendada Y viene la mesa de control Salió dispuesto Pisando el acelerador Peñarol A no dejar dudas Me parece Para Tratar de sacar Una diferencia Más que tranquilizadora Ahí se manda Gutiérrez Ante la desesperación De Logripo Para evitar Como mínimo La conversión Ahí está Le sacó la vista La pelota Ferrini Miró Lamón De atrás Le virló El balón Se fue derecho A volcar la bola Para seguir aumentando La ventaja Segunda De Logripo Vino Canté Se fue a Ucela Gutiérrez 19 para Leo Se ha escapado Casi decisivamente Si mete Este son 20 David Tira justamente El aro Leo Gutiérrez Que recordemos Salió campeón Contra Peñarol Jugando con Botas Y con Atenas Claro El rebote Para Locatelli Primero La pelota Para Pero No ha salido Hasta ahora Si salió Un ratito Chiquito Contra Fernández Es verdad Tiene usted razón Pero muy poquito Un minuto Un minuto y medio Nomás Gira Logripo Lanzamiento Con vuelo Sigue sumando Diego Logripo Tremendo 36 De los 49 Y 9 Campazo Lo pasa que Atenas Lleva 12 puntos En todo el segundo tiempo Y de eso Logripo De llevar mínimo 10 ¿No? Lamón Exactos Mirá Contento para 3 El rebote para Figueroa Tercero Volió Canté Figueroa desbaja Para Logripo Afuera para Figueroa Adentro para Canté Robaleiro Con el puño Se lo sacó Como un arquero ¿No? Segundo recupero Campazo 66 A 49 7 29 Para el final Leiva Manga a mano Con Gibril Canté Sigue Leiva El ganchito Vale El lanzamiento Vale Recontra Vale ¿Qué hay falta? Este ruido Ves en la historia De la liga Peñarol es el campeón De la liga De Miguel Simón Amigazo Amigazo Para Leiva Ahí está la camiseta Ahí está Con los colores del cable Casi se había convertido En un segundo escudo Queda Ferrini Para el equipo de Atenas Para el equipo de Atenas De los dos en el segundo tiempo Diezón de Logripo Y un doble de Ferrini Rodríguez Rodríguez por Mata Peñarol Que sale muy Pero muy aplaudido Ha hecho una serie Muy buena Marcos Mata Pedido para Mú Muy buena Como vos decías Uno de los Candidatos Candidatos Del más valioso De la final El tanto Rodríguez Falta de Ferrini Primera Desde el fondo Va a recomer Campazo Cuarta de Atenas 158 Todavía no ha cometido Faltas En este cuarto Peñarol Puede ser eso Sí señor Tiene usted razón Rodríguez Rompe el tacto La marca es Del Kili Romero Sigue el tacto La cuelga Para Leiva Y Falta de Ferrini Sí Pero antes Me parece que había Un cuadazo De Leiva Ahí Tercera de Ferrini 10 por Campazo Alejandro Díez No que entran 10 jugadores 10 por Campazo Bien eh Buena Buena cotación Y claro Como lo tanto de Campazo Ante el chisporroteo Más chiquitito Que se yo Digo bueno Por ahí piensan Que van a tener Me gustó El chisporroteo Y claro Me quedó Corto el lanzamiento Para Martín Leiva El chisporroteo Bueno Que la zampa Dijo De acuerdo a todo Lo que dijo Me puedo decir Tengo todo notado Leiva Claro El rebote Tras de Ferrini Segundo Con la pelota Figueroa Martina de Logripo Figueroa abierto Para el Locatelli Se trabó la ofensiva David Cuando hubo un intento De pick and roll Y Figueroa Intentó la descarga Y vio que no había forma Porque estaba su compañero De espalda Y tuvo que virar Intentar para otro lado Y ya después Se había Enmadejado Definitivamente La ofensiva La ofensiva cordonesa Pérdida número 11 Atenas Rodríguez Partito con Leo Gutiérrez Llega la defensa De Locatelli Gutiérrez Con el tablero Y es doble Con mucho esfuerzo Para defenderse De Locatelli Pero la ventaja Máxima sube Y ya la llevó A 21 Y 21 son los puntos De Leonardo Figueroa Sigue el jugante Adentro del Kili Romero El tiro del Kili Con tablero Y es doble Primero dos Con la pelota El tacto Sigue Rodríguez Para Líez Líez Gutiérrez 24-2 Sigue rotando Hernández Acentuadamente Esa es una gran diferencia En la posibilidad Que tiene el plantel Sobre todo hoy Peñarol Un Atenas muy disminuido Físicamente Lo dijimos al principio Claro Pero vos fíjate David En el tercer partido Que Atenas gana Claramente en Córdoba Parecía que se había invertido Esa situación La pregunta era Hasta ahí ¿Cuál era más largo De los dos? Digo porque Sánchez había encontrado En Ferrini En Romero En Osela Muchas variantes En el banco Que le permitieron Envendar situaciones Complicadas del equipo En cambio Hernández No había encontrado Respuestas de su sustituto La cosa varió A partir del cuarto partido Y hoy quedó evidenciada Nuevamente Sin duda La ausencia de Cantero La sintió muchísimo Como Atenas Como así también Un hecho de estar Disminuido físicamente Cantero Tampoco están En plenitud Ni Romero Ni Figueroa Ahí está justamente El Kili para tres Largo el lanzamiento Todo el rebote Dando vueltas Leiva o Lamont Que deliste señor Pérez Ocho para Martín Leiva Bien Ahí está Caín Lamont Con la pelota Rodríguez El corte de Leo Gutiérrez Leiva Y es doble Para mí con falta No cobrada sobre él ¿Eh? Es la mente De Locatelli ¿No? 21 la diferencia Figueroa Abierto para Ferrini Para acá Para allá El Panterista Afuera Para el tres Logrista Peno Rosudaro Falta sobre El Kili De Tato La segunda Ahí le dijo algo Leiva a Ferrini ¿Eh? Sí Hay mucho rosa Hay mucho codo abierto ¿No? Tenemos que Hay una falta fuerte De Ferrini En un partido En un cuarto Es el último viernes La línea para El Kili Romero Adentro el primero Para el cordobés Y suma tres Y suma tres Adentro también el segundo Para Romero Rodríguez Tres minutos Tres minutos Y medio Para que se clasifique campeón Peñarol Leiva Con la pelota Prueba Leiva Para tres Que no El rebote para Figueroa La marca de Vega Adentro para el enorme Diego Logripo En esta noche Largo para Romero Va el Kili Contra todo Bandeja de zurda Falló el rebote Para Lamont Siete Falta de Ferrini La cuarta Obviamente La gente no pierde Una sola oportunidad De buchar a Ferrini Exactamente Cambio Viene Pais A la cancha Se te ve De quien se va Jacateli 5 minutos 5 segundos Es todo fiesta En el polideportivo Que ha sido Otro protagonista De una gran alegría Para el básquet argentino Es que además David Está cerrando un círculo Muy exitoso En esta temporada Porque ganó La Liga de las Américas La primera edición De la Interliga El Super 8 La Copa de desafío Y ahora ganando La Liga Nacional O sea Un derrotero Lo único que no pudo ganar Fue la Copa Argentina ¿Verdad? Exacto Y sin embargo Le ganó al equipo campeón Le ganó a Kimsa En el último partido Exactamente Kimsa campeón Entre el hoy Lamont Alcanzó a Barrera Río el Kili 20 la diferencia Figueroa Cortita de Logri Sigue Figueroa Le doy el tanto Marcándolo a Logri Le hizo falta Un tanto la tercera En el fondo Va a reponer Ferrini No Es desde el lateral Entonces va Pais Abierto para El Juante Figueroa Para el juego Atenas La tiene Figueroa La cortina es de Logri Sigue Figueroa Va para Logri La marca es de Leiva Abierto para el Kili Con tiempo para armar De tres triples Para Atenas Siete Primero en tres Para el Kili Con el balón Subiendo El Tato Rodríguez Abierto para Vega Rompe el enterriano Vega con el lanzamiento Que no El rebote para Pais Uno Sube Acelerando el pibe De Atenas Enorme el tapón Vale el doble Ahí está Diego Logri Cercándose a los 40 3-8 Vega Gutiérrez Para acá Para allá Leo con el lanzamiento Para dos dobles Y termina Gutiérrez En los dos últimos partidos Poniendo su sello 23 para Leo Es el goleador de Peñarol Porque encontró El camino de la serie Diríamos en el cuarto partido Y esta noche Otra vez fue una figura Importantísima el goleador Sigueroa para tres El rebote para Vega Lo pelea Pais Lo tiene Vega Lo juega abierto Con el Tato Esto señores Está totalmente definido 75-58 Y la pelota la tiene Vega Cortina es de Leyva Sigue Vega Lamont Hay falta Hay cambios en Peñarol Sí señor En la cancha van Campazo y Rení Con este título Una vez que se consume Leonardo Gutiérrez Alcanza los 7 De Héctor Campana Y de Marcelo Milanesio Como más ganadores De la Liga Nacional De Básquetbol Leo Gutiérrez Además ha salido campeón Con todos los equipos Con los que participó Menos con uno Con obras Cuando regresó A mitad de temporada ¿Verdad? Sí señor Además ha ganado Con una vanita De equipos 5 Con el festejo De Gutiérrez Con la gente Qué lejano ha quedado El tema de los sobrecitos Azúcar ¿No? Lo del cebador El cebador Olimpico Como ha quedado Guardado En el artón De los recuerdos ¿No? 77 a 58 Con la pelota Pais Así que Pais Jugando con Figueroa La freta El Juampi Adentro para el kill La bandejita Y el doble Con el balón Campazo Último minuto De una nueva edición De la Liga Nacional Nuestra La Liga Nacional La gran fiesta Del básquet argentino Gran escalón De crecimiento Leyva Prueba para tres Que no El recuerdo En este momento Justo en este momento Para el Liga Nacional Pais con la pelota Se frena Prueba Para tres Que no El pibe La divide el killy La tiene Reinex 38 segundos Y será Peñarol campeón La tiene Campazo Se sonríe Campazo Mirándola Leiva Cortina Leiva Campazo Cierra Con un triple Que final Para el pibe Campazo Que final Para Campazo Señores 29 segundos Hay festejos General Han tirado Rollos de papel Por eso Tiene que parar El árbitro Se saluda Figueroa Con San Pietro Es impecable Realmente El arbitraje De esta final Es sin duda Un partido En el que Por otro lado Los jugadores Colaboraron De alguna manera De hecho En este último cuarto Peñarol Termina con faltas Para dar 28 27 segundos Jugará hasta el final Peñarol La tiene Figueroa Señores Hay abrazos Entre los jugadores Va a ser campeón Peñarol El abrazo De Ferrini Con Sergio Hernández La ovación De la gente Señores Campeón De la Liga Nacional La 2009 2010 En el día Del Bicentenario Campeón Peñarol Vibra El polio deportivo La sede Del preolímpico 2011 Es un aplauso 16.000 palmas Que se cruzan En el aire Para aplaudir Al nuevo campeón Del bucket argentino Señores Señores El premio Sancor Seguros Será para un Entrenador Que además De todo Nos tiene que Generar Una gran esperanza Ha ganado Casi todo Lo que jugó Este año Simplemente Pedimos Que siga No tiene que ser Campeón Pero la Argentina De la mano De este señor Por lo menos Tiene que prometernos Un buen reenvenido